Retomas la puerta y el camino hacia tu casa, que es esta, que tu en mucho aportaste a la construcción y la modernidad de este poder judicial que ya de hoy tiene muchas veces. Nos sentimos muy, muy honrados con tu presencia. Yo quiero decirle, simple y llanamente, no es un discurso, es una bienvenida al amigo que queremos y que respetamos mucho, que aquí en esta casa se le quiere, se le conoce y se le respeta. Enhorabuena para nosotros el poder judicial, pero sobre todo enhorabuena al pueblo de Chiapas. Bienvenido, señor gobernador. Quiero que me vean como lo que soy, como un compañero de ustedes, como un amigo. Cuentan conmigo. A partir del 8 de diciembre voy a ser gobernador constitucional. Ahora soy gobernador electo. Pero voy a seguir siendo el mismo miembro de esta gran familia del poder judicial. Bienvenido. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos